Invitamos a muchas personas. Mejor empezamos el show. T-minus. 30 segundos. Paraná también. 29. 28. Cápsula en posición. Señor, captamos una ligera irregularidad en el campo electromagnético. Señor Craig, ¿algún problema? No, no hay problema. Está dentro de los parámetros. Prosigamos. 3, 2, 1. Cártula en piedra. 4, 2, 1. ¡Ruptura en el campo! ¡Canceles! Señor, perdimos contacto con la cápsula. ¡Uy, no! ¡Se fractura! ¡Desapareció! ¡Perdimos el portal 2! ¡Está fuera de control! ¡El campo de contención! ¡Te está subiendo todo! ¡Te está fracturando! ¡Vaya con su magnético! ¡Grey! ¡Desconéctelo! ¡Ahora! El gobierno canceló todos sus experimentos. Y Crey usa tus microbots para recuperar su máquina. Crey es el que usa la máscara. ¡Oh, no! ¡Beymax! ¡Sácanos de aquí! ¡Toma su transmisor! ¡Detrás de la máscara! ¡Beymax! Bien, ¿cuál es el plan? Llegó Fred, campeón. ¡Súper salto! ¡Golpe de gravedad! ¡Caída fea! ¿En serio? ¿Cuál es el plan? Traer la máscara. ¡Yo te acompaño! ¡No, Jen! ¿Cuál es el plan? ¡Golpe de gravedad! ¡Hoye! ¿Tú quieres bailar, hombre máscara? ¿Por qué bailarás con esto? Entrégame la máscara o te daré algo de esto ¡Y luego un poco de esto! ¿Lo logré? ¿Es todo lo que tienes? ¿También tienes esto? ¡De regreso al ruedo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Se acabó, Grey ¿Profesor Callaghan? ¿La explosión? ¿Murió? No, usé tus microbots ¿YaHI?